Han transcurrido 40 años de la gesta por recuperar nuestras Islas Malvinas. Periodo inmenso en la vida de cualquier sociedad, también para nosotros como individuos. Pero un segundo en los periodos de la historia. Para comenzar, quiero compartir una experiencia personal de cuando volví de la guerra. Una señora me invitó a su casa sin conocerme por saber que había estado en combate de nacionalidad italiana y que, después de la Segunda Guerra Mundial, emigró a nuestro país. Quería charlar conmigo y guardaba como sujeto más preciado una foto en blanco y negro de su hermano. De impecable uniforme de soldado. En ese momento, habían transcurrido también para ella 40 años de haber perdido a su ser querido en la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, comparto en público esta vivencia, dada la cantidad de tiempo que me llevó, comprender este suceso. Entre las cosas que aprendí y comprendí es que, a pesar de lo remoto y distante de mi juventud, me parecía esta parte de su vida, su dolor y recuerdos permanecían encendidos sin posibilidad de marcharse. Creo que quería expresar la alegría de mi regreso y tener ese instante que el destino le había negado y no pudo compartir con su hermano. Guardaba su dolor y hablaba con infinito respeto de un suceso que cambió de forma radical su vida. Espero haber sido lo suficientemente respetuoso de su recuerdo, porque con el tiempo entendí que los periodos de la historia son mucho más largos que los nuestros, y para los involucrados en las contiendas el tiempo no transcurre. A pesar de nuestras caras, el dolor siempre queda. No podían notarlo en ese momento, pero nuestras vidas también habían cambiado. ¿Qué significa el día 2 de abril? Por distintas razones, durante años pretendieron y permitimos que demasiada gente hablara por nosotros. Con definiciones de criterio personal, algunos respetables y otros totalmente alejados de los acontecimientos a los que nos referimos. La percepción de la guerra derivó en todo tipo de interpretaciones, pero como la realidad carece de escrúpulos, siempre terminará imponiéndose. La historia es como es, no como nosotros queremos que sea, y debemos anteponer la verdad, por dolorosa que nos resulte. Los veteranos de todas las jerarquías y rangos no reivindicamos la guerra por el mismísimo hecho de haberla vivida y conocer sus consecuencias. La guerra extrae del ser humano, desde lo más profundo de cada ser, tanto las grandezas como las miserias, y por supuesto que acontecieron hechos miserables perpetrados por cobardes sin perdón. Pero también debemos reivindicar la entrega de nuestros 649 héroes que ofrendaron su vida a nuestra nación sin pedir absolutamente nada a cambio. A ellos, honor y gloria. La posguerra fue muy triste. El doloroso olvido durante años de nuestro sistema político que nos pudo contener ni comprender a quienes todos lo habían dado. Sufrimos una cantidad de suicidios en la posguerra casi tan grande como la de los caídos en combate y se marcharon solos y sin ningún tipo de contención. Por supuesto que la sociedad, y nosotros incluidos, hemos madurado. Agradecemos las muestras de respeto y también por empezar a comprender de lo que hablamos. El respeto siempre será una caricia al alma. Pero en estos tiempos de reivindicaciones, algo se traspapeló. Las mujeres de Malvinas. Nunca desde ningún sector... ...se han solidarizado con nuestras mujeres. Las bellas almas que todos lo politizan se olvidaron de las jóvenes mujeres que quedaron sin esposos, sin novios, sin hermanos, sin hijos, con su futuro truncado. Todas ellas admirables por la fortaleza en su dolor, el que afrontaron en silencio y soledad desde el anonimato y ostracismo al que fueron condenadas por nuestro sistema. Personalmente, cuando me preguntan qué más recuerdo de la guerra, contesto... ...el llanto de mi madre cuando regresé a casa. Creemos sinceramente... ...creemos sinceramente... ...haber formado parte del último contrato social común a casi todos los argentinos. Recuperar Malvinas no tuvo detractores en aquel tiempo y hoy, con el diario del lunes, muchos filósofos de café opinan con una liviandad que duele. Pero nosotros, sencillamente por esas cosas del destino, debimos cruzar ese puente. Del otro lado, se torna fácil y creerse dueña de la verdad. Quien así no lo cree, solo mire los relatos de época. Sin medir consecuencias, todos estuvimos a favor y el pueblo también. Luego... Luego llegó la orfandad de la derrota, de la cual debieron hacerse cargo unos pocos y nos escondieron por vergüenza. Por doloroso que resulte, perdimos en el campo de batalla y en el campo político, que con todas sus acciones erráticas, solo consiguieron que ningún tribunal internacional tume nuestros reclamos con seriedad. Y tendríamos demasiado para hablar de este tema. Pero lo que nunca perdimos fue nuestro honor y voluntad como Argentina. Porque la tierra y la sangre no se negocian. Queridos compatriotes y pueblos de San Pedro, Malvinas, ayer, hoy, siempre. Aplausos.